Santa Brígida de Suecia, patrona de Europa. Santa Brígida, religiosa, nacida en Suecia, que contrajo matrimonio con el noble Ulfo, del que tuvo ocho hijos, a los cuales educó piadosamente, consiguiendo al mismo tiempo con sus consejos y con su ejemplo que su esposo llevase una vida de piedad. Muerto este, peregrinó a muchos santuarios y dejó varios escritos, en los que habla de la necesidad de reforma tanto de la cabeza como de los miembros de la Iglesia. Puestos los fundamentos de la Orden del Santísimo Salvador, en Roma pasó de este mundo al cielo. En el año 1303 nació en Suecia. Casada desde muy joven se entregó al cuidado de su casa y a dar esmerada educación a sus ocho hijos. Al morir su marido, emprendió una vida de mayor ascetismo, sin dejar de vivir en el mundo. Fundó la orden religiosa que popularmente lleva su nombre, las Brígidas. En 1346 se trasladó a Roma, donde fue para todos ejemplo de virtud. Hizo humana y sobrenaturalmente todo cuanto pudo para aliviar los males derivados del destierro de Abígono. Dejó escritos que narran sus experiencias místicas. Murió en Roma el año 1373. Hizo humana y sobrenaturalmente todo cuanto pudo para aliviar la Iglesia. Quiero cantarte, morena, una canción sentimental. ¡Gracias! Música